buenas tardes chavales bienvenidos al canal de tori toleta le hijo y nada vamos a darle cañita aquí a la gente normalmente me despliego en el circus pero voy a buscar donde voy a crear mi habilidad vamos en busca de mongolines de rusos y de esta gente que nos caen y tan regular y vamos a ver cómo se nos da decir también que llevo una tarde que no vea yo estoy muy cansado y hoy he cogido la bici y le he pegado un balizón a la bici por montaña para arriba para abajo está poniendo fuerte arturito poniendo fuerte sería el bomb no nos puede sacar de algún que otro aprieto la serie el bomb y la que a 117 me gusta más que la que llevo porque éste dispara ráfaga la acá está no yo siempre cojo pues un arma que no dispara ráfaga a alguien me está disparando me ha dado tío bueno pues ha caído del tirón volpo cipollas volpo cipollas te voy a mandar gameplay volpo cipollas vaya nombre que se pone la gente tío volpo cipollas bueno pues tenemos aquí y aquí munición casi nada no volpo cipollas yo tengo el tritorito letal pero no soy un tócame el miembro ni es que está fatal de la cabeza mira que hemos tenido mala suerte normalmente hay uno verde y el rojo nada ha tocado el de salud que como llevamos el juego dice éste lleva la habilidad de la salud por le vamos a dar más salud todavía mano con la bici que es saludable por más venga chaleco de collevo al cargador eso sí me interesa 20 balas en el cargador es muy poco un poquito y alguna de ustedes me dirá torito qué pasa tío con los gameplay que y es que mira escucho por ahí alguien me cago en todo espérate chai o ter paro éste este extranjero venga toma ciudadano europeo cargándonos a los ciudadanos europeos y señor a para todo aquel que no lo sepa estamos en un servidor de web como como siempre bueno aquel que no lo sepa pues somos de españa y muchos de ustedes porque yo he jugado mucho a free fire que por cierto tengo que traer algo al canal de free fire así empiezo a darle cañita y traigo 70 gameplays de free fire te jugaba muchísimo tío me conocía todos los respawn donde tenías que caer ahora pues juego pero juego menos he visto que lo de las zetas no ha hecho aceta que transpone y si te dan disparos y demás pues te pueden curar mira esto lo que hace es que actualiza mi habilidad vale el gas nova es muy bueno cogerlo es dar la oportunidad por ahí hay alguien espérate no lo veo bueno pues llevamos tres muertes a ver si me sale un gameplay bonito tío para que pueda atraer al canal la verdad que últimamente los juegos me quiere mucho mi mujer dice que aquel que afortunado en el juego desafortunado enamoró y yo soy al revés que tiene que creer mi mujer que no vea porque macho estoy teniendo una mala suerte en el juego digo a ver si suelta un paquete el paquete creo que está en lo del perro zombi tío ahí vamos a tener cuidadito porque es una esplanada enorme además ha caído en el centro de la esplanada de donde sale vamos a coger una moto no llegamos antes con la moto venga 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 chavales hay que se va que se va yo soy muy malo conduciendo no se me va a mí pero a roma venga 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 f en el chat ahora sí es lo mejor que tiene el juego no que tú puedes saltar desde cualquier lado darle y y coges el traje volador esto no venga voy a ir aquí mira allí está la caja y veis lo del perro tío creo que está fuera ¿no? le estoy dando hostia a todo venga ya tío eh coche por ahí hostia un equipo entero tío de verdad que mala suerte tío equipo entero me han dado espérate voy a poner esto para curar y ahora disparo espérate me han dado otra vez me curo o se me ha ido me coge la serial bomb y se la voy a lanzar vale ni tan mal ahí hay uno oh han caído todos los cuatro tío los cuatro no me los creo tío los cuatro bien ni tan mal eh cuatro mongolines ahí que se han puesto oh tío que bien que bien bueno como veis este juego me da un poquito de lag pero bueno aquí ahora aquí adentro ya me curo venga ya supresor no tío perfecto os lo dicho chavales apoyar un poquito el canal y vamos a traer un montón de gameplay cositas para para que no nos aburramos y lo dicho todo aquel que quiera jugar con nosotros porque nos agregue siete muertos ahí tío siete muertos que nos hemos cargado a cuatro del tirón o el perro tío o el perro tío he dicho dos minutos para la zona por ahí viene alguien venga espérate ahora bueno o no la mierda esta tío estoy escuchando a gente por ahí hay uno en mitad de las planadas y otro ahí otro en mitad de las planadas ahí está me ha dado tío me ha dado tío renalina vamos a coger nos la vamos a enchufar nos da 150 ahí viene otro me ha dado tiempo uff me ha dado tiempo de milagro eh no pues con la tontería ya llevamos a ver de aquí no vaya sea que salga el perro con la tontería llevamos diez muertes diez muertes eh eh he visto un morrojo por ahí ¿no? a ver si el paquete tiene que estar por aquí cerca por ahí hay tiros tío mira, 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 mira por ahí hay tiros y no están lejos eh voy en busca de los tiros rito que te pasa que es que son las 22 y 25 de la noche no quiero hablar mucho por culo aquí nada no veo a nadie no veo a nadie y he escuchado los disparos por aquí eh ¿dónde están tío? ahí hay un mongolín ahí hay un mongolín espérate, espérate un arzuelo otro arzuelo otro arzuelo y ahora este vale, ni tan mal han caído han caído otro equipo me he cargado tío oh tío 150 otra vez nada, estupendo tío me he cargado otro equipo tío le faltaba uno espérate que tiene vale adrenalina me voy a llevar la adrenalina qué montón de balas fijaros la de 5.56 750 balas y las otras 500 balas no está mal eh y ahora voy a ver qué elementos de puntería llevo hoy llevo 13 muertes este fuera tío pero del AK-47 no me mola muchas veces pues la gente muere porque cuando estás apuntando a alguien que está muy cerca no te da una estabilidad una precisión tío el arma con con un un visor de puntería que sea grande entonces por aquí mira tactical scope 1.5 lo vamos a pillar nos vamos a ir a zona segura a ver si pillamos algo por aquí llevamos 13 muertes y no escucho nada vale más munición esto es muy muy bueno eh la verdad que el nova gas es muy bueno eh por ahí escucho algo lo que no sé dónde tío aquí aquí vale ahí está la nota le he dado eh le he dado por aquí sin apuntar y ahí está este tiene que ser italiano valletta rappa valletta rappa ahora pues vamos a coger la munición irá casi mil tío de 556 está bien que cojamos mucha munición porque nos estamos enfrentando a cuarteto eh con los versus cuarteto ya te vas gordo vale va a llenar la botella de agua llena la mía al favor al favor uno de ustedes dirá torito digo más gameplay al canal y es que no puedo literalmente no puedo tío no puedo porque yo trabajo marco está con es el último año eh dónde se ha ido tío lo voy a buscar marco está con la selectividad creo que ha cogido un coche y vale no sé si me están no a mí no me están disparando no lo veo no lo veo vale tienen que estar aquí abajo mía ese ahí hay otro por aquí cerca primero este cerca probable a tomate meito va muy lejos aquí otro menos mal que es malo tío aunque el bitter para todo ese que coñazo tío duja no 21 y me este es árabe seguro voy a quitar de aquí voy a curar me ha disparado uno que viene detrás mía eh 18 muertos que al final tío solo 5 equipos solo 5 equipos eh mira lo que tenemos aquí oh tío y me tiene que dar tío y me tiene que dar este es francés este es francés vale esta gente están por ahí a ver si lo veo ah mira por ahí está vale top 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 2 21 vale bien gracias eh eh no huela uff 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 uf uff nos vamos a echar adrenalina y que se maten he podido morir ahí eh con el pedazo de partida que me estaba saliendo venga 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 bueno los prometidos deuda si gano si no que tricado no lo escupió dice te voy a dar dos puñetazos he ganado tío 22 sí señor pues nada un saludo señores y muchas gracias por seguirnos que estoy viendo que otra vez está volviendo el canal a su época dorada saludo a todos y hasta mañana chao